En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Comenzamos la Santa Misa rezando los laudes del sábado. Están en la página 90 y 2. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo con mis hermanos estoy, y sé que estando con ellos tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón como quien huye a un exilio de soledad interior, pues vine aullendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano no hay soledad sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón y dice siempre en nosotros, incluso si dice yo. Yo doy la muerte y la vida, yo desgarro y yo curo. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos, dame vida. Ya se acercan mis índicos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tu Señor estás cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu Señor estás cerca y todos tus mandatos son estables. Yo doy la muerte y la vida, yo desgarro y yo curo. Escuchad cielos y hablaré. Oye tierra los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina. Destile como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba. Como sereno sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor. Dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca. Sus palabras son perfectas. Sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad. Es justo y recto. Hijos degenerados se portaron mal con Él. Generación malvada y pervertida. ¿Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato? ¿No es Él tu Padre y tu Creador? ¿El que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de abridos. Lo rodeó cuidando de Él. Lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su unidad arrebolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños con Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo doy la muerte y la vida, yo desgarro y yo curo. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria y el nombre del Señor. Entrad en sus atrios, trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiembla en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegre sea el cielo, goce la tierra, retumba el mar y cuanto lo llena. Vitoria en los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor. Bendecid su nombre. Oremos. Oh Dios, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar el número de tus hijos. Mira con amor a los que has elegido como miembros de tu iglesia para que quienes han renacido por el bautismo obtengan también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos, diciendo ¿Qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese hombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo ¿Es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él? Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte, no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repliciendo la prohibición, los soltaron sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abridme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. y les dijo id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Terminamos hoy la octava de Pascua. Ya mañana celebraremos el domingo de la Divina Misericordia. Terminando hoy la octava termina el día, termina la la etapa de una semana en la cual la Iglesia nos ha estado proponiendo para la meditación en el Evangelio cotidiano, apariciones de Jesús resucitado. El objetivo por el cual la Iglesia celebra la octava y nos propone estos evangelios es que tengamos la certeza de que hay vida eterna. Seguridad, hay vida eterna. La resurrección del Señor testificada por aquellos que lo vieron, lo tocaron y como hemos visto en el Evangelio de hoy se ganaron la regañina porque no habían creído lo suficiente la resurrección del Señor nos indica que hay vida eterna y decir que la muerte no es el final. Pero no significa que esa vida eterna sea igual para todos. Estamos habitualmente y no podemos hacer de otra manera planeando el futuro. Incluso aunque en el fondo sepamos que nada hay tan inseguro como el futuro. ¿Quién puede asegurar qué va a vivir mañana? Nadie incluso los más jóvenes pueden tener o un ataque al corazón o un accidente de tráfico pero planeamos el futuro. Planeamos el futuro y por ejemplo se compra un piso un apartamento y se mete uno en una hipoteca por 30 años por 40 años que ya son ganas de planear el futuro ¿verdad? Porque dices madre mía si tengo 30 tengo que pagar hasta que tenga 70 es decir probablemente dejaré la hipoteca a mis nietos no solamente a mis hijos planeamos el futuro pero en cambio el futuro de verdad importante que es la vida eterna no la planeamos tendríamos que planearla sabiendo que existe teniendo la certeza de que existe tendríamos que planearla lo mismo que planeamos un plan de pensiones o como digo un apartamento donde vivir como planear la vida eterna repito sabiendo que la vida eterna existe como planeas tu ancianidad como estás pensando en que vas a hacer donde vas a vivir o como vas a vivir cuando te jubiles pues más allá de la jubilación y más allá de la muerte hay una vida eterna y si se puede planear hay un banco de inversiones para planear la vida eterna y en ese banco de inversiones el pagador no va nunca a la quiebra los bancos de la tierra van a la quiebra o no ya hemos visto en la última crisis que cerca han estado de una quiebra colectiva en ese banco de inversiones de la vida eterna no hay quiebra es seguro que inversiones son las buenas obras estas son las inversiones porque no lo tenemos en cuenta es decir calculamos o intentamos calcular y asegurar lo que va a ocurrirnos a veces en meses como vamos a pasar las vacaciones este verano a veces en años y no calculamos lo que nos va a pasar en la eternidad si no tuviéramos esa certeza si eso fuera simplemente un bonito deseo o una hipótesis una posibilidad pero es que hay hay vida eterna hay seguridad la vida no termina con la muerte la vida empieza pero no acaba nunca creo que este es el mensaje más bello más esperanzador más importante de los que le hemos escuchado a Jesús está vivo ha resucitado hay vida eterna y repito la consecuencia es como preparo mi vida eterna eso no es una simple jubilación por unos años inciertos eso es una jubilación en el sentido verdadero de júbilo de alegría porque nos vamos a encontrar con Dios para siempre y vamos a encontrarnos con Dios bien o vamos a encontrarnos con Dios mal hay vida eterna que el Señor no tenga que decirnos como regañón como dijo regañando a los apóstoles que no habían creído les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón nos tendrá que hacer a nosotros lo mismo nos dirá cuando llegue la hora te advertí te lo advertí muchas veces te lo advertí hay vida eterna ¿por qué no estás preparado? ¿por qué has sido tan duro de corazón? preparémonos aquí para cuando llegue el momento más importante de nuestra vida que será el momento del encuentro definitivo con Dios que así sea de pie por favor por la santa iglesia de Dios por el santo padre roguemos al Señor por la paz especialmente allí donde está más amenazada en Venezuela en el centro de África roguemos al Señor por los enfermos por los que no tienen trabajo por las familias rotas roguemos al Señor quiero pedir hoy especialmente por todas las parejas que están preparándose para el matrimonio y que están haciendo los cursos prematrimoniales en la parroquia roguemos al Señor por nosotros para que seamos siempre fieles a Cristo y preparemos así lo más importante de nuestra vida que es la vida eterna roguemos al Señor acoge Dios todo poderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor bendito sea Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso concedenos Señor alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osanda en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osanda en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió lo dio a sus discípulos diciendo tomate y coméd todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebe todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que dormieron en la esperanza de la resurrección de Víctor y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos si no tuviéramos la seguridad de que hay vida eterna la vida seguramente sería distinta lo malo es que es distinta teniendo esa seguridad quizá esta es una de las diferencias esenciales entre tener fe o no tener fe Dios existe Dios te ama pero también Dios te va a juzgar hay vida eterna y no podemos olvidarlo a la hora de planear y vivir esta vida aquí en la tierra pidámosle al Señor su misericordia y la fuerza la gracia que necesitamos para vivir como él se merece Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos unos a otros la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará un abrazo 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 al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén acuérdate de tu misericordia Señor de lo que has prometido a nuestros padres oremos mira Señor con bondad a tu pueblo y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna concédele también la resurrección gloriosa por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz aleluya aleluya rellina chelí letaré aleluya huya huya cuemero huisti portare aleluya resurrexit sicudixit aleluya Ora pro nobis Deo, Aleluya.